De un solo gusto, no sé qué decía. Bien, buen día, hoy es de sábado y bienvenido a un año más, a el Toni Soler. Aquí hemos hecho la nuestra parada y funda. Vamos aquí al restaurante. El señor Luciano, paparotti. Ven, saludando. Charly, Charly, Charly. Alfonso de Borbón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes por la mañana. Aquí se puede ver el calor que hace. Es impresionante. Es como la feita. Sí. Hemos aparcado al parque de amigos para despistar, pero todos saben que somos senyos. Aquí tenemos la PetroCat, la PetroCat de Vegas y la PetroCat de Gabá. ¿Vale? Bueno, bueno, nos vemos con otras conexiones. ¿Vale? Venga, David Soler, TV3, va a ser ya.